Pasar el fin de con los menudos, disfrutar de ellos en el parque y ya te digo, pasar el puente allá y disfrutar de la familia. Surfear, estar con la gente, música, visitar cosas y si puedo pues trabajar de lo mío, pues mejor. Vamos a ver a un sobrino mío que está aquí trabajando y bueno, pues luego nos daremos una vuelta, lo máximo que podamos hacer. A ver la familia, mi hermana, eso es para mi hermanita que se casa este fin de semana. Me tiene el avión y aquí estoy, en Tenerife. Gracias.